Vamos Nelly Bienvenidos a Shock TV Si te gusta la música rock no te podes perder este programa Claro que si, vamos a estar con los shows en vivo Cubriendo todo el back, todo lo que vos no llegas a ver te lo vamos a mostrar nosotros Y si queres ser parte de esta revolución Shock TV no te pierdas ni un programa Porque vamos a estar sorteando entradas para todos los recitales Y si queres conocerlos personalmente no te pierdas los Meet & Greet En el programa de hoy vamos a presentarte un especial de las pastillas del abuelo Cubriendo todo el back para su próximo show Y si sos fan de las pastillas del abuelo no te pierdas el programa de hoy Porque vamos a tener una sorpresa para vos Y si queres conocer un poco más de las pastillas del abuelo no te pierdas este programa Porque llegamos a la sala de ensayo Ellos están adentro ensayando para el nuevo recital que se viene Vení acompáñame y no te pierdas este notón Bueno gente acá estamos y estamos con las pastillas del abuelo Me encantó que están haciendo, porque lo arrancaron hace un par de fechas Pero lo siguen haciendo, esta experiencia nueva de hacer teatro ciego Algo que se da mucho en la actación pero que capaz en la música no es tan común de ver Se están presentando en la otra tienda con esta nueva propuesta ¿Cómo va con eso? Muy contentos, supongo que todos La verdad que superamos las expectativas Increíble Había muchos desafíos por afrontar Como que es totalmente oscura Como que no se puede filmar, nadie puede filmar Las canciones pueden cantar porque no las conoce nadie Son canciones completamente nuevas No iban a poder ver, prácticamente a nosotros tampoco Así que no sabemos si la gente iba a ir Pero terminó funcionando muchísimo La gente viene, se emociona, salen llorando Incluso la gente mayor que conoció a Bonavena Y conoció su historia Porque tiene que ver con la historia de Rico Bonavena ¿Esta es una idea que se les ocurrió a ustedes O que vino la propuesta a otro lado? Una idea que fue un tando De una poesía original Que hizo un amigo nuestro Y colaborador Desde que lo conocimos Que se llama Alberto Sueiro Que es un poeta Que paralelamente labura de taxista Y tiene una cantidad de poesías muy buenas Apareció con una poesía para Ringo Bonavena entera ¿Tiene esto? Tiene como tres años, ¿no? Más cinco fáciles De que lo venía a la mente De que surgió lo inicial Ah, o sea, viene con un proceso largo Exacto Primero surgieron unas cuatro o cinco canciones De esa poesía larga Para una posible película Que al final nunca terminó haciéndose Sobre la vida de Ringo Y a partir de ahí quedó un montón de canciones buenas Conocido con que Pity fue a ver A un uruguayo Que se llama Alejandro Valvis A un lugar a oscuras Al Teatro Ciego Dicho ¿Cómo es? El posta La Cache Celaya En Celaya Y en El Abasto Está Teatro Ciego Fui a ver a Alejandro Valvis Compañero Cantautor uruguayo Estuvo muy bueno Y generó una lista Una lista de temas a oscuras O sea que ella lo había hecho Y encima con un hilo conductor Entre tema y tema Que era la comunicación Y nosotros Bueno, cuando escuché eso Dije Guau, estas cinco canciones Que yo musicalicé A una poesía de Alberto Sueiro Bien podría ir acá A oscuras Pasar que eran cinco canciones Eran pocas Entonces yo Lo contacté nuevamente a Beto Le dije Beto Escribí más Escribíme sobre la época Lauré un poquito Por encargo Y así fue Hizo siete temas más Y hoy generan doce temas Que bien se llevan a oscuras Porque tampoco es mucho más Podés estar En la oscuridad Porque se te dispersa la tensión Tal vez te dormís Sí ¿Ustedes creen que marcaron Un antes y un después De un estilo de rock Con las pastillas? Yo creo que este proyecto Es como un poco Salvando lo que sería Tal vez El capricho de De innovar Y de hacer cosas nuevas Transformar Un poco de Bueno, no necesariamente Tiene que ser rock No necesariamente Tiene que ser un show De música Vamos a ver Teatro Ciego Es, no sé Es una cosa que A mí en lo personal Me tiene muy Muy feliz Porque también Es salir un poco De los esquemas Del rock Porque el blues Son amigos Se gustaban Se decía Estaba el rock Es música Es arte Es romper un poco Las reglas Romper un poco Ese esquema Que siempre vamos Y aparte Un poco más Digamos Motivar la creatividad El tema de poder ser creativo Cuando estás creativo Y le das Renda suelta A la imaginación Empiezan a aparecer Cosas que Solas se unen O te conectás Con gente Yo prácticamente En realidad Lo que hicimos fue Una poesía De una persona Juntarla Con un recital De otra persona En el Teatro Ciego Que son otras personas O sea que Casi, casi Casi, casi Nosotros no tenemos nada que ver Musicalizamos Sí la poesía Pero Es un Junte de talentos Que están ahí Siempre y cuando Vos quieras crear Algo nuevo Siempre Y disfrutar creando Muchachos Muchachadas Los invitamos cordialmente De las pastillas Del abuelo Acá presentes El 28 Y el 29 En el microestadio Gatica En la modalidad Volnerense De Avellaneda Así que ahí estaremos tocando Los esperamos Si querés ganarte Las dos entradas Para el 28 Y el 29 En la Avellaneda Tenés que contestar Cómo se llama El asistente de batería Y así pasaba La primera parte De la nota Con los pastillas Del abuelo No te pierdas La segunda parte Que la vamos a estar Presentando el jueves Que viene Y ahora sí Te presentamos Lo nuevo De Bobasónicos Aduana de palabras Del último disco Romanticísmico Ellos se van a estar Presentando el 16 de mayo En el Luna Park Saludos Del otro lado Del gran vidrio Hay alguien Que no se parece a mí Y sin embargo En la gran ciudad Bajo el influjo De lámparas Mata insectos Somos iguales Somos panteras Negras al acecho Que están a punto Que están a punto De comerse Un puñado de papel Con palabras Todas esas palabras Que no puedo Ni quiero escribir Me desesperan Just a su calling No te pierdas Que están a punto Gracias.